Bienvenido al número 12 Tu me fascina y tu mirada que me domina Tu me pones mal y con tu adrenalina En la disco te metes encima Es sensacional Tu me pones mal y con tu adrenalina En la disco te metes encima Es sensacional Hola a ver el chamaquito que la pone loca El que sin tocarse te quita la ropa Tal es que esta noche tuya mami explota Y siente mi cuerpo como el tuyo sofoca Mami esta noche te va conmigo Dime a tus amigas que traje mi amigo Tu sabes fue el party con el corrigio Yo cuente la doce en mi cama del vicio Y se que te gusta el procedimiento Como te acaricio y te lo hago lento Luego tu me gritabas de un momento Cuando tu cuerpo liqueando lo siento Y se que te guste el procedimiento Como te acaricio y te lo hago lento Luego tu me gritabas de un momento Cuando tu cuerpo liqueando lo siento Baila, que me quiero ver, que me hable Que tu cuerpo aquí se madura No se que te va a gustar y dale a lo natural Baila, que te quiero ver, que me hable Que tu cuerpo aquí se madura No se que te va a gustar y dale a lo natural Un cuerpo que me fascina Y tu mirada que me domina Tu me pones mal y con tu adrenalina En la disco te me trepa encima Es sensacional Un cuerpo que me fascina Y tu mirada que me domina Tu me pones mal y con tu adrenalina En la disco te me trepa encima Es sensacional Un na 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 No se que te va a gustar y dale a lo natural Ok, como para todo lo entendido en pocas palabras No se que te va a gustar y dale a lo natural No se que te va a gustar y dale a lo natural No se que te va a gustar y dale a lo natural No se que te va a gustar y dale a lo natural No se que te va a gustar y dale a la natuna Gracias.